Hola, maestras y maestros, muy buenas tardes. Damos inicio a nuestra sesión en vivo. Los temas que vamos a tratar son en promoción horizontal, que sigue después de la publicación del listado ordenado de resultados que se publicó el día de ayer. Y nuestra segunda parte de la sesión hablará sobre el balance y perspectivas del proceso de promoción vertical. Ahorita estaremos esperando unos segundos a que se conecten un mayor número de maestras y maestros para poder dar inicio. Bueno, aprovecharé para presentar a mis compañeros, al equipo de la Dirección General de Promoción, a nuestra titular, la maestra Isadora Prieto López, que ya la conocen porque ha participado en varias de nuestras sesiones, al maestro Víctor Sastre, que es nuestro director de los procesos de promoción horizontal y horas adicionales, a la maestra Adriana Dande, ella es la responsable del proceso de promoción vertical en educación media superior, la licenciada Alfa, que ella es responsable del proceso de promoción vertical en educación básica, y al maestro Raúl Chao, él es nuestro director de administración y es el encarnado de atender el tema de los incentivos y del presupuesto. Bienvenidas. Gracias. Gracias. La primera parte de la sesión versará sobre el proceso de promoción horizontal, por lo que le pido a mis compañeras, la maestra Adriana Dande y la licenciada Alfa, si nos permiten, vamos a iniciar con la primera parte de la sesión. Muchas gracias. Bueno, ya nos quedamos ahora para ver el tema de promoción horizontal, ¿qué sigue después de haber publicado la lista ordenada de resultados? Antes de iniciar con nuestra sesión, quiero mandarles un afectuoso saludo de parte de nuestra titular, la maestra de la piña Bernal. Les mando un saludo y mucho éxito para esta próxima asignación del incentivo. No sé si quiere empezar, maestras, ahora contándonos que sigue una vez publicada la lista ordenada de resultados. Gracias. Gracias, Sandra. Pues sí, maestras y maestros, miren, les comento. Ya el día de ayer ustedes tuvieron la oportunidad de ver la publicación de la lista ordenada de resultados. En esta parte que sigue hay toda una ruta, porque efectivamente el que esté publicado la lista ordenada de resultados representa todas las personas que participaron en el proceso de promoción horizontal y que hoy se encuentran en el listado. Pero ustedes saben que para poder asignar el incentivo a aquellas personas que van a ser sujetas, seguramente serán las primeras personas que están en las listas ordenadas, pero eso depende de algo, Sandra, depende del presupuesto que hay. Y para eso a mí me gustaría que, pues aquí tenemos nuestro experto en presupuesto, que es la presupuestación del maestro Raúl Chao, y pues toda la parte de la regulación del proceso, que seguramente Víctor puede entrar en estas cuestiones de detalle. Muy bien. Ahí estamos viendo los mensajes que nos han llegado, nos reportan que nuestro audio no es muy claro. Les pediría que tuviéramos nuestro tono de voz. ¿Me parece si nos acercamos un poco, Sandra? Yo creo que sí para que se escuche mejor. Muy bien. Pues maestro Raúl, si nos quiere comentar algo. Bueno, buenas tardes maestras y maestros. Es un agrado saludarlos. Me corresponde, como lo extendió la licenciada Sandra, explicarles cómo es que se distribuye el presupuesto que asigna la Secretaría de Ciencias y Créditos Públicos. Para este año se hizo un gran esfuerzo debido a las situaciones económicas que pasa en el país. Tenemos un presupuesto autorizado nacional de 509.7 millones de pesos. Ahora, ¿cómo se distribuye precisamente este presupuesto? Es con base en la participación de docentes en el proceso. O sea, de Aguascalientes a Zacatecas, contando la Ciudad de México, se lleva a cabo la distribución con base a la participación. Aquí hemos sido insistentes en la integración de grupos de determinación. En el grupo 1, maestras y maestros, está precisamente el nivel de inicial, preescolar, con preescolar, indígena. En el grupo 2, está primaria, con educación básica, con primaria indígena, y ahí incluimos la educación especial. En el grupo 3, están secundarias con sus distintos servicios, secundaria general, técnica, telesecundaria, educación física, y finalmente, en el grupo 4, se integró todo el personal directivo, subeditores, directores, ATPs, supervisores, y en algunos casos, sientes de sector. Una pregunta reiterada, que no se ha estado estrenando, es por qué la integración de grupos. Si nosotros distribuíamos el presupuesto directamente proporcional, o sea, con base en la participación de los docentes por nivel o servicio educativo, existirían grupos que no alcanzarían ni para un solo docente en cargo de las entidades federativas. Entonces, se pensó precisamente la integración de estos grupos para que el recurso que tenía en cada uno de los niveles o servicios educativos, se concentrara y participara y se incorporara un mayor número de docentes. Si no, pues no iban a alcanzar en muchos de los servicios a un solo docente. Ahora, con la participación, lo que se hizo precisamente fue distribuir, primero, en primer término, por nivel educativo y por servicio, y luego se concentraron los recursos por grupo de dictaminación. Vale la pena destacar, como lo estrenó hace un momento la crisis ahora, que el día de hoy, el día de hoy, se dio a conocer a cada entidad federativa el recurso distribuido por estos cuatro grupos con su total. Las envías federativas ya tienen el presupuesto, inclusive los listados, ordenados, tal y como lo estrenó la mesa Isaura, ya se les enviaron las bases de datos. Ahora, lo que continúa precisamente es la integración de la comisión que se encargará de definir, de acuerdo a las líneas de corte, cuántos docentes se incorporan al programa. Vale la pena destacar que con este esfuerzo de la Federación de 509.7 millones de pesos, que representa para el 2023 alrededor de 1.520 millones de pesos, se pretende incorporar a 22.000 maestros, que representan el total, comparativamente hablando con el incentivo del servicio de profesión docente, a la totalidad de docentes de 5 años. Entonces, está haciendo un gran esfuerzo. El recurso ya está en la entidad federativa. Yo les agradecería, les comento que pueden acudir ya, pueden preguntar en la entidad federativa cuál es el recurso, y el listado definitivo de docentes se publicará a más tarde del 7 de diciembre. Muchas gracias, maestro Raúl. Maestro Víctor, si quisiera comentarnos algo. Buenas tardes, maestras y maestros. Con el gusto de volver a entrar en contacto con ustedes. Puedes indicarles que estamos en la fase final del proceso. Ahora, se determinará a quién le corresponde el incentivo, que es un incentivo, como hemos estado destacando, muy importante porque representa o bien el 35% del sueldo tabular de los participantes, o el 41%, Sandra, si es el caso de los docentes que se desempeñan en lo que se conoce como la SAP, que son las zonas de alta prioridad. Pues esperar que, de acuerdo a su participación, de acuerdo a sus resultados, los beneficiarios cuenten, como ya lo señaló el nuestro Raúl Chavo, en este mismo año con el estímulo correspondiente, y decirles que fue todo un proceso muy rico, por diversas razones. Se hizo un gran esfuerzo para que las bases de datos estuvieran lo mejor depuradas, de tal manera que con eso estamos garantizando que aquel docente, a quien por su participación en el proceso le corresponde el incentivo, sea específicamente quien lo reciba. Sería lo que tenía que contar. Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, si están de acuerdo, iniciaría con las preguntas que nos han hecho de manera frecuente. Una consulta que tienen nuestros usuarios de redes sociales es a partir de cuándo se va a recibir el incentivo. Aquel maestro que resulte beneficiado, a partir de qué quincena va a empezar a recibir su incentivo. Bueno, el pago se pretende, maestras y maestros, este fue un gran esfuerzo de la federación, la instrucción de la mesa de la Piña Bermal. Las bases de datos las entregará la actividad federativa, se encargarán en la Dirección General de Administración del Sistema Federalizado, de nómina federalizada, y se pretende, y esperemos que así lo logremos, pagar antes de que concluya el año, ser la segunda quincena de diciembre, con una retroactividad al primero de septiembre del presente año. Ok, muchas gracias. Otra consulta recurrente, y por eso no nombro el dato de quién mandó la consulta, porque nos han llegado muchas, es qué pasa si yo recibo el incentivo y me jubilo. Sí, es importante tener presente, esta es una pregunta, obviamente de gran interés, que el docente recibirá el incentivo durante toda su vida laboral, independientemente de que si es el caso, tiene alguna promoción vertical, cambia de centro de trabajo, por ejemplo. Y una vez que se jubilen, el recurso que recibe como incentivo, va a tener una repercusión en el monto de su jubilación, siempre de acuerdo, como ustedes bien lo conocen, a las reglas establecidas de cotización en el liste. Pero digamos que la respuesta directa y concreta, Sandra, sería que sí tiene un efecto en su pensión. Ok, muchas gracias, porque es una consulta que hacen de manera reiterada, les preocupa a las maestras y los maestros, a ver qué pasa si me jubilo, si aún continúa con el beneficio. El maestro Víctor, otra consulta, los maestros de inglés nos han dicho que no aparecen en la nueva organización por grupo. ¿Qué ocurre con ellos? Miren, en el caso de los participantes, en esta asignatura, como ustedes saben, es de orden transversal. ¿Qué quiere decir que tenemos versos de inglés, Sandra, tanto en preescolar, como todos sabemos, como en primaria y también en secundaria? En el caso de los maestros que laboran en el nivel de preescolar y los que también laboran en primaria, serán ubicados en el grupo 2. Y los maestros que laboran en secundaria, estarán ubicados en el grupo 3. Ok, entonces, maestras y maestros, en el grupo que ustedes encuentran, es en el nivel educativo en donde imparten la materia de inglés. Maestres, ahora, también hemos tenido diversos comentarios acerca de la prioridad que dimos al elemento multifactorial de antigüedad. ¿Quisiera comentarnos algo al respecto? Sí, claro que sí, Sandra. Miren, maestras y maestros, efectivamente, la maestra Adela nos ha pedido que seamos muy sensibles y que escuchemos, pues, esta percepción que se tiene, las inquietudes que han manifestado. Y estamos en la revisión, precisamente, de los acuerdos y en algunos ajustes en esta parte de la antigüedad, revisando incluso la población que participa, en qué ramos de antigüedad se encuentran, para poder hacer algún ajuste, seguramente, en este elemento multifactorial, pero también, incluso, revisando el piso de donde parto. Porque les puedo decir que el año pasado, incluso, las personas que tenían dos años recibían como máximo cuatro puntos. Este año, el piso está un poco más arriba y las personas que tienen, a partir de dos años, tienen un mínimo de diez puntos. Pero, efectivamente, se está revisando también un ajuste en este elemento multifactorial, escuchando, ¿no?, esta cuestión que ustedes han expresado, para buscar una mayor equidad en los elementos que se dispongan para los procesos de promoción, específicamente, en este caso, para promoción horizontal. Muchas gracias. Maestro Víctor o Maestro Raúl, no sé quién nos pueda hablar sobre si el incentivo tiene impacto en el aguinaldo y en los bonos que se reciben. Sí, definitivamente, sí tiene impacto porque, tal y como lo precisó el Maestro Sastre, el incentivo se adiciona al concepto 07, no se integra, sino suma una percepción adicional al 07, pero impacta en aguinaldo, prima vacacional y los terceros institucionales que es ISTE, FOISTE, AISA, SAR y seguro de 60 días pudiera avanzarlo. Ok, muchas gracias. Otra consulta que ha sido reiterada es que los maestros no han recibido su recurso, su resolución al recurso de reconsideración. Ahí, lo que nosotros hemos estado pidiéndoles a las maestras y maestros es que nos envíen por mensaje su nombre, su CUR y su entidad federativa para poder revisar el estatus del recurso. No sé si hay algo más que nos pueda comentar, maestro. Pues, miren, las respuestas a los recursos de reconsideración ya fueron todas atendidas. ¿Qué puede pasar? Puede haber algún problema incluso en la misma comunicación. Nosotros, como ustedes bien saben, les enviamos la información en los correos que les hicieron un favor de compartirnos. Y entonces, puede decir que nosotros ya enviamos todos, pero aquí puede haber una contradicción por el oficina de nuestra abuela o la persona que nos está consultando. Si es el caso de que ya enviaron la respuesta a todos los recursos de consideración porque no me ha llegado a mí en particular. Les pediríamos que quien esté en esa situación nos hiciera llegar por favor Sandra, yo creo que a través de usted, la información correspondiente para que podamos revisar cuál es la situación específica y nosotros podamos identificar en qué estado se encuentra ese caso en particular. Muy bien. Y también, maestras y maestros, no se olviden de consultar su spam, su correo no deseado, porque eso es lo que frecuentemente pasa. De cualquier manera, si aún después de revisado estas bandejas en el correo electrónico, envíenos por inbox nombre, correo y la entidad federativa, por favor. Y maestro Raúl, sé que esto ya lo había, no lo platicó, pero insisten en la consulta de qué presupuesto se va a asignar a cada una de las entidades federativas, por eso le pediría que nos lo repite. Sí, mire, como les terminé hace unos minutos, el presupuesto se disparó el día de hoy a cada entidad federativa. Cada entidad federativa ya tiene qué recurso le corresponde por grupo de dictaminación inclusive. Vale la pena destacar un aspecto muy importante. Este recurso no más es para el personal federalizado. Estamos haciendo todos los esfuerzos por instrucciones de la maestra Adela Piña Bernal para platicar, para insistir con los funcionarios de los gobiernos estatales y que apoyen o concurran con el presupuesto del personal estatal. Gracias. Ahorita que estamos viendo las consultas que nos están haciendo en la sesión, surgió una confusión. Las maestras y maestros dicen, si ya publicaste la lista ordenada el 14 de noviembre, entonces, ¿te van a modificar o qué es lo que van a publicar las autoridades educativas a partir del mes del 7 de diciembre? Sí, como todos los participantes saben, existen tres momentos, tres momentos diferentes. Primero, primero publicamos, perdón, la lista individual de resultados, en donde cada uno de los participantes puede ver cuál fue su rendimiento personal en el proceso. Posteriormente, se publica la lista ordenada, que es el lugar que ocupan en comparación a las personas que participaron en la igualdad de condiciones. ¿Qué es lo que queda por publicar? Lo que queda es el listado final en donde se incluyan exclusivamente aquellos docentes y participantes que tuvieron acceso al incentivo. Esa es la lista que queda pendiente por publicar. Gracias. Sí, permíteme, Sandra, o sea, en esta parte de lo que comenta Víctor, sí es importante mencionarles, maestro, que efectivamente hoy tenemos el listado nominal ordenado de todos los que participaron en el proceso. Depende efectivamente del presupuesto federal que ya se envió a cada entidad federativa para los federalizados y depende de este recurso que decía el maestro Raúl Chau, se está haciendo todo para que las entidades pongan el recurso que corresponde para los maestros de sostenimiento estatal. Entonces, si yo tengo una lista ordenada, no es que se vayan a modificar las listas de resultados publicados porque todos tienen derecho a recibir su resultado, está publicada hoy, pero de un listado de 100 participantes, el recurso presupuestal asignado alcanza solamente, en un ejemplo, para los primeros 10, 12, 15, esos son los maestros en ese orden que van a ser en su momento publicados, son aquellos que no participaron solamente en el proceso, sino que derivado de su participación, se les va a asignar el incentivo y se van a incorporar por primera vez al programa de promoción horizontal por niveles con incentivos. Si es muy importante, las listas publicadas ahora no cambian, lo que se tiene que hacer es, y eso lo dice el programa y desde el principio lo conocemos, quiénes son los beneficiarios y hasta dónde alcanza, hasta dónde tiene que ver la parte presupuestal, es hasta dónde alcanzan y serán los beneficiados en el orden que hoy están en nuestras listas publicadas desde el día 14 de noviembre. Gracias maestra. Bueno, continuando con las consultas que nos están haciendo ahorita en vivo, otra muy frecuente ha sido que los maestros dicen, promovir mi recurso de reconsideración, me llevo la aceptación del recurso pero no movieron ni no actualizaron a mi favor el resultado. Nosotros les hemos dicho que el recurso de reconsideración en una primera parte lo aceptas si cumple con todos los requisitos y posteriormente se emite la resolución que puede ser a favor de la petición del maestro o no siempre resulta favorable. No sé si hay algo más que comentar porque ellos están confundidos con que oye si me llegó mi documento aceptando el recurso pero no se atendió favorable. Sí Sandra, efectivamente es como usted lo plantea y adicionalmente observo en la pantalla que algunos de nuestros participantes nos hacen la precisión. O sea, hay algunos participantes que también en sus mensajes nos han indicado que efectivamente la aceptación de un recurso de reconsideración no quiere decir que tenga una respuesta positiva. Quiere decir que se atendió, quiere decir que se revisó el soporte documental, se consultó con la entidad correspondiente y con toda esta información que está disponible y que es el testimonio se tomó la determinación si procedía o no. Pero efectivamente como usted lo explica muy bien, el hecho de que se acepte un recurso de reconsideración el automático no implica que va a tener una respuesta favorable. Ok. Bueno, y por último maestro Raúl, también hay una problemática que nosotros detectamos o una queja con las maestras y los maestros acerca del presupuesto estatal. Nosotros hemos contestado a todas nuestras quejas, mensajes que nos llegan en redes sociales y en los correos electrónicos que el presupuesto estatal depende del Estado que es por eso que la unidad no puede comentar o no tiene mayor información. No sé si quisiera preguntar en algo más maestro o no. Sí, existen tres fuentes de financiamiento en el sector educativo. El primero es el municipal como en el caso de Tijuana que tiene escuelas municipales y las financia completamente gastos de operación y gastos de personal con presupuesto municipal. El segundo es las escuelas estatales que precisamente son las que financian el gobierno del Estado y varía el porcentaje por ejemplo les diría yo en alguna de las entidades sin decir nombre las escuelas estatales representan el 30, el 40, el 50% de la totalidad de planteles y finalmente la cantidad fuerte está en la federación que es el presupuesto federal o federalizado. en el caso de la Ciudad de México es el presupuesto federal y en el caso de las 31 entidades restantes es presupuesto federalizado. Precisamente quien destina este recurso para este concepto de incentivo para la promoción horizontal es precisamente la federación destina el presupuesto para el personal federalizado y federal. En el caso de los estatales precisamente es lo que les estermé estamos platicando por las seriedades federativas porque deben de aportar se llama concurrir presupuestalmente al proceso de promoción horizontal y finalmente el municipal que es muy poco si nos han hecho la consulta específicamente en Tijuana que qué deben de hacer los hemos orientado los hemos asesorado pero maestros yo aquí sí les aseguro una cosa vamos a hacer todo lo posible porque se conjura en el caso de las entidades federativas al proceso pero si nos encontramos con un problema serio no nada más en el estado en la federación y en el municipio por las medidas de apoyo que se decretaron el 16 de mayo los incrementos señalados por el presidente de la república recuerden que fue el 3.5 el 1.8 el 3 el 2 o el 1 y finalmente las medidas del bienestar entonces es la primera ocasión eso sí les doy la precisión el primer año después de que se dio la federalización de la nómina que la Secretaría de Educación Pública va a tener números rojos entonces precisamente sí pretendimos que hubiese más recursos de los que originalmente veníamos ejerciendo entonces fue un logro tener 509 millones de pesos que sabemos que no alcanza sabemos que la expectativa de varios maestros es ganar más los incrementos son muy sustanciosos le cambia la vida al maestro el 35% de zonas urbanas y el 41% de zonas de alta pobreza entonces maestros estamos convencidos que deben que deben haber presupuesto estatal para ustedes y haremos todo lo posible aprovecharía licenciada si me lo permite precisar que sigue después del 7 de diciembre por ahí vi ahorita en la pantalla que un maestro pregunta si se va nuevamente a citar para que confirmen con documentación su nivel de estímulo no maestros ya no este nivel que les vitamina el grupo colegiado que nombraré secretario ya se queda de manera permanente hicimos procesos tres procesos de validación previo que fue una de las grandes innovaciones en este proceso 2022 gracias gracias maestro Raúl no sé si alguien tenga algo más que abonar nuestra sesión en vivo respecto al tema de promoción horizontal pues para concluir licenciada Sandra si me permiten señalar que todos los participantes deben tener la certeza de que los procesos se realizaron de forma rigurosa objetiva transparente y equitativa y llegado el momento tenemos todos los elementos para demostrar que esto fue así y obviamente desearles la mejor de la suerte a todas nuestras maestras y maestros para que pudiesen tener acceso al incentivo o uno que se conoce como incentivo de promoción horizontal gracias y ya falta poco maestras y maestros para que conozcan el estado del personal beneficiado ya son unos días que hay que esperar por favor maestro Raúl algo más si nada más y asegurarles por ahí también vi algunos maestros están solicitando que por qué no hacemos pública el presupuesto por entidad por grupo de intervención maestros creanlo que no es opacidad pero quien opera el proceso de las ideas federativas es la autoridad educativa estatal por eso se les envió el recurso les comento que ya lo tienen nos están escuchando varios de los titulares de SICAM en los estados y ellos tienen la obligación de publicar estos recursos inclusive el día 7 tenemos como fecha límite para que se publiquen los beneficiarios en las páginas que tome la decisión la autoridad educativa estatal no hay opacidad de ninguna forma es la instrucción clara de nuestra secretaria y también de la titular de la unidad del sistema para la carrera de las mesas y los maestros que no exista el más mínimo detalle de opacidad en el proceso gracias maestra ¿es ahora algo más? pues yo nada más decirles que estamos revisando estamos leyendo las preguntas que nos están haciendo las inquietudes en esta parte de cómo se conforman los grupos también es algo que vamos a estar considerando maestras y maestros porque es importante esto que ustedes están percibiendo e incluso mejorar nosotros en cómo se los comunicamos a ustedes y en esta parte de la transparencia y efectivamente de la cuestión del presupuesto decirles que efectivamente se está trabajando las autoridades educativas tienen un trabajo muy importante ahorita para poder trabajar sobre las listas ordenadas con base en el presupuesto hasta donde alcanza ¿qué más quisiéramos que fuéramos todos? si hubiera ese el caso pues el aumento es para todo ahora sí que todos los que estamos en el sistema educativo pero no es así maestras y maestros entonces la publicación será más tardar el 7 de diciembre y estaremos pendientes incluso de las preguntas que nos han hecho para tomarlas y considerarlas para lo que sigue Sandra yo creo que con eso podríamos dar cierre a lo que tiene que ver con promoción horizontal y bueno por último a mí me gustaría comentar que no tengan duda que todo lo que ustedes nos están comentando sus quejas sus problemáticas son considerados por todo nuestro equipo de la unidad que se encarga de los procesos de promoción de admisión de reconocimiento para que nuestros la implementación de los siguientes procesos se considere también su opinión bueno pues muchas gracias maestro Raúl maestro Víctor si pueden pasar nuestras compañeras la maestra Diana gracias Raúl gracias Víctor hasta luego Isaura hasta luego maestros hasta luego maestros y maestras licenciada buena tarde hasta luego nos vemos maestras bueno vamos a continuar con la segunda parte de nuestra sesión en vivo que es la balance el balance y la perspectiva del proceso de promoción vertical como les había comentado al inicio está la licenciada Alfa la maestra Adriana Dander que son responsables de los procesos de promoción vertical en básica y mediante superior voy a iniciar haciéndoles algunas preguntas primero empezamos con promoción vertical licenciada Alfa la consulta es ¿qué experiencia dejó el proceso 2022-2023? claro que sí Sandra buenas tardes buenas tardes maestras y maestros es un gusto para mí estar aquí con ustedes platicar del proceso bueno para mí la experiencia fue muy gratificante para este ciclo escolar 2022-2023 que estamos concluyendo y ¿por qué fue gratificante? porque bueno fue un proceso con mejoras con grandes retos de los cuales creo que surgió muy bien el proceso no tuvimos ninguna incidencia todo se cumplió en tiempo y forma las mejoras que tuvimos por ejemplo quitamos el pre-registro que veníamos en procesos anteriores ahora fue una generación de citas para que ustedes ya nada más generaran su cita y fueran el día y la fecha indicada para realizar su registro todo esto fue pensado para que ustedes tuvieran menos exacto menos esfuerzo y fuera más fácil para ustedes ese fue a grandes rasgos fue mi experiencia muchas gracias maestra Adriana tu experiencia en el proceso de promoción vertical en media superior que me gustaría comentar que en el caso de promoción vertical en media superior es un universo grande distinto de todos los subsistemas de media entonces a ver que nos puedes comentar buenas tardes muchas gracias a todos gracias por esta oportunidad de conversar con las maestras y los maestros pues desde luego es todo un reto porque si bien en educación básica se abren las 32 ventanillas de las entidades más la de Tijuana que es la cuestión municipal en el caso de media superior para el ciclo escolar 22-23 tuvimos la participación de 72 subsistemas entonces pues si como bien mencionas Sandra es una diversidad muy grande y digo la experiencia fue retadora por esta diversidad por esta variedad de participantes que tenemos pero además también porque ahora nos enfrentamos al proceso con un marco normativo con una estructura distinta no no estábamos acostumbrados a tener toda la norma integrada en un solo documento y eso también representó una nueva experiencia para nosotros y para las autoridades no obstante yo creo que todo fluyó de una manera muy positiva de una manera muy eficiente tuvimos sí por supuesto algunas incidencias algunas situaciones que enfrentar no obstante pudimos hacerlo pudimos resolverlo pudimos atender las contingencias que nos fueron surgiendo y yo creo que esta manera de ordenar la norma en un acuerdo donde tú ya sabes qué es lo que pasa desde el principio hasta el final fue en mi perspectiva un acierto muchas gracias el subdiagnóstico y balance del proceso 22-23 Alejandra claro que sí bueno como te decía hace un momento y a ustedes también maestras y maestros bueno fue un gran reto y bueno el balance es que tuvimos muchas mejoras en este proceso todas las actividades que estuvieron pensadas para este proceso fueron realizándose en tiempo y forma en las fechas que se indicaron estuvimos muy atentos de transmitirles por ejemplo cuando fue el curso el momento que tenían que revisar en qué grupo les tocaba en qué fecha lo tenían que presentar así como su carta de reconocimiento estuvimos dando varias toda la información posible para que ellos estuvieran bueno los estuvimos guiando para que todo saliera lo mejor posible ahorita ya nos encontramos en las asignaciones bueno para este también ciclo escolar 22-23 también otra de las mejoras que tuvimos que cada maestro y maestro participante tuvieron la oportunidad de ver su resultado antes de emitir las listas de ordenamiento entonces en mayo fue cuando se les presentaron a cada maestro y maestro su resultado ellos tuvieron oportunidad de revisarlo y los que tuvieron alguna inconformidad por alguna pues alguna inconformidad en este tuvieron el momento de emitir su recurso de reconciliación todos estos se revisaron y los que procedieron pues bueno si hubo se corrigió su calificación bueno su ponderación más que nada más que calificación y ya para el día que emitimos las listas de ordenamiento pues ya salieron todas las ponderaciones correctas que eso fue en este momento como te decía pues vamos en las asignaciones y todo va presentándose de muy buena forma muchas gracias aprovecho ahorita que la licenciada Alfa comenta sobre el proceso de asignación de plazas a nosotros que nos toca estar atendiendo las redes sociales sus correos electrónicos tengan paciencia maestras y maestros la asignación de plazas depende de la vacancia que se va generando nosotros trabajamos todos los días en exhortar a las autoridades educativas de los estados para transparentar el proceso de asignación sabemos que hay listas que van avanzando no tan rápido como todos quisieran pero la vigencia de sus resultados durante todo el ciclo escolar así que esperamos de verdad que el proceso de asignación se realice de manera adecuada y que pues ustedes estén atentos a los medios de comunicación que hayan registrado para el llamado de sus entidades federativas Adri tú que nos puedes comentar sobre el balance del proceso de promoción vertical en media superior bueno desde mi perspectiva es un balance positivo perfectible tenemos identificadas algunas áreas de oportunidad pero debo mencionar que tuvimos mejora respecto del proceso 21-22 fue una experiencia mucho más estable mucho más eficaz y eficiente desde luego pues con el aprendizaje que tuvimos de 21-22 pues también nuestras autoridades que nos acompañan de los subsistemas pues ya tuvieron más elementos para poder ir solventando las contingencias que se fueran presentando ¿no? el balance es positivo pero sí se identifican áreas de mejora quisiéramos pues que el proceso fluyera sin ningún contratiempo ¿no? que tuviéramos cero recursos de reconsideración y bueno hablando de recursos de reconsideración pues puedo decir que el área de promoción vertical en educación media superior es la que menos cantidad de recursos y eso habla de muchas cosas importantes habla de la atención de los subsistemas pero también habla de la atención que desde la UCICAM brindamos al proceso muchas gracias ahorita la unidad del sistema está trabajando en la implementación de los procesos del ciclo escolar 2023-2024 ¿qué nos pueden comentar acerca de lo que se propone para los siguientes procesos en base a la experiencia de los ciclos escolares anteriores? claro bueno como te decía estamos haciendo también una revisión general para seguir haciendo mejoras hicimos ahora una para el 22-23 pero bueno eso no nos quedamos ahí todavía seguimos mejorando el proceso obviamente hicimos una revisión diagnóstica de cómo fluyó para el 22-23 y sobre eso estamos haciendo las propuestas para mejorar el siguiente ciclo escolar 23-24 que próximamente les daremos a conocer toda la norma que se publicará ya en estos días y aquí sí quisiera yo hacer énfasis que es muy importante que también ustedes maestras y maestros lean muy bien la convocatoria una vez que ésta se publique así como toda la normativa que nosotros evitamos para que el día que vayan ustedes a hacer su registro y que lleven a cabo todo este proceso pues tengan todos los elementos y una vez que tengan o bueno que vayan a hacer su registro lleven toda la documentación necesaria que todo lo cumplan con los requisitos que ahí se indiquen sepan cuáles son los elementos multifactoriales que les pueda dar una ponderación extra para su puntuación y de esta forma ustedes conociendo toda la norma así como la convocatoria pues vamos a evitar menos incidencias y menos quejas por parte de ustedes porque a lo mejor piensan que se calificó mal en un aspecto pero no como por ejemplo tuvimos varios reclamos de que no se les ponderó la licenciatura la licenciatura es un requisito no es un multifactor ese no tenía una ponderación extra y así como esos pequeños detallitos si es importante que los lean pero bueno así también nosotros estamos haciendo mejoras para que ustedes no tengan tanto problema para el registro y fluya de la mejor forma este proceso eso sería muy importante y próximamente bueno ya estaremos dando las fechas en que se vaya a publicar el acuerdo así como en que fecha se van a publicar las convocatorias ya de parte de las entidades federativas porque ellos las van a publicar pero ya estamos en días para que estén muy atentos gracias ahorita que estabas comentando vi un mensaje de un maestro que nos dice que hay que dejar claro desde el principio las reglas del proceso no hay que olvidar que ahora los acuerdos que emite la unidad incluyen el acuerdo la convocatoria base el calendario del proceso los criterios técnicos eso hace maestras y maestros que ustedes desde el principio conozcan los requisitos los elementos multifactoriales que deben de estar considerando así que aprovecho para decirles que estén pendientes próximamente de nuestras publicaciones en redes sociales acerca de la implementación del proceso del siguiente ciclo escolar Adri tú que puedes comentarnos pues mira para el siguiente proceso 23-24 yo desearía que quienes participan maestras y maestros de educación media superior así como lo ha mencionado la licenciada Alfa se pongan a revisar los documentos que tienen que ver con el proceso que les interesa que sean personas bien informadas y que tengan por ejemplo bien claro en qué consiste un requisito y en qué consiste un elemento multifactorial y que no se trata de la misma cosa aunque a veces así parezca que también las autoridades de los subsistemas de educación media superior se vuelquen en estos documentos normativos que los revisen que nos pregunten y que podamos mantener con ellos estas vías de comunicación que afortunadamente hemos estado estableciendo con ellos ellos saben que en cualquier momento nos pueden llamar nos pueden consultar y que con todo gusto les aclaramos sus dudas y les orientamos en lo que a nosotros nos corresponde otro aspecto importante que yo desearía para el proceso 23-24 es que las maestras y los maestros tuvieran bien claro cuál es el ámbito de competencia de su autoridad educativa de su subsistema y de la música porque de pronto si eso no lo tienen claro y ellos quieren hacer una solicitud o presentar una queja como no tienen claridad pierden mucho tiempo en que se les conteste entonces eso es muy importante nosotros tomamos en cuenta esto que proponen nuestras directoras para a través del área de comunicación social pues dar a conocer a las maestras y maestras todas las vías de comunicación que tienen disponibles maestra Isabel y usted como titular del área de la dirección general de promoción que podría comentarle a las maestras y a los maestros para que participen en los procesos que vienen ciclo escolar 23-24 gracias Sandra pues miren maestras y maestros que les podría decir yo para los procesos de promoción primero que nada efectivamente creo que los procesos de promoción tienen una parte central porque están dirigidos a nuestras maestras y maestros en servicio a todos los que forman parte del sistema para la carrera de las maestras y los maestros que me gustaría transmitirles primero que aunque sean promociones cada uno tiene sus propias características lo que tiene que ver para las promociones de eficaz es decir para el ascenso a realizar otras funciones y con un mayor salario lo que tiene que ver con promoción de horas adicionales y lo que tiene que ver precisamente del tema que hablamos hace un ratito que es la promoción horizontal con incentivos y esta parte que nos invitan nuestras directoras colaboradoras aquí de promoción Alfa, Adriana y que en su momento lo ha hecho Víctor Sastre que es responsable de promoción horizontal y de horas adicionales es precisamente que queremos que ustedes tengan las mejores posibilidades para poder desarrollar los procesos y que quede muy claro porque los acuerdos se publican con mucha anterioridad que quede muy claro lo más claros y claras posible en todo lo que se les comunica precisamente para acompañar el proceso y no crean que no escuchamos algunas cuestiones como las que nos dicen si le quisieran hacer de alguna otra manera la parte de una aplicación o por qué no se considera el acta de examen en una maestría o doctorado o que incluso porque a veces también los comentarios pueden ser incluso ofensivos en la forma en que los expresamos y creo que somos maestras y maestros yo soy maestra también somos maestras y maestros en donde tenemos que ser tan bien cuidadosos no se les conoce la gran importancia que se tiene por ejemplo el caso de un doctorado pero además quiero decirles algo un doctorado o una maestría siempre y en cualquier proceso se les va a considerar porque es un estudio precisamente en el posgrado no es lo mismo que los cursos esos pierden vigencia aunque tengan a lo mejor una mayor o no puntuación pero cada cuestión que tienen yo les puedo decir tres requisitos hay unos que no se pueden cambiar porque vienen en la ley pero otros que podemos revisar y hacer ciertos ajustes y los elementos multifactoriales no están ¿no? hechos o revisados sin tener conocimiento de cómo se comportó el proceso de las cuestiones que ustedes nos dicen de lo que ustedes nos alertan incluso en algunas cuestiones que tienen que ver con condiciones que se dan en la parte operativa que les correspondan a las autoridades educativas hacer toda la operación a veces podemos ayudar o coadyuvar desde la parte de la unidad del sistema como nos ha pedido la maestra de la piña de manera constante para que se pueda mejorar yo como veo unos participantes informados unos participantes que se ocupan ¿no? de ver la parte de lo que quieren en sus procesos de promoción unos participantes que aporten incluso algunas cuestiones que sean ideas o sugerencias que nos ayuden a mejorar a nosotros en este caso desde la dirección general de promoción pero comunidad del sistema eso queremos participantes que con los que podamos dialogar y como me decía uno de los maestros maestra estoy o sea estoy en desacuerdo me parece injusto que no me acepten el acta de examen sin embargo soy consciente que viene perfectamente descrito en el acuerdo que así viene lo que tengo que presentar y estoy de acuerdo o sea manifiesto mi desacuerdo pero sé que no están actuando por arbitrariedad y creo que en el momento que podemos dialogar como adultos con esta parte de estar informados yo creo que eso sería fundamental yo así esperaría porque además los procesos es de participación voluntaria y eso también es importante participan los maestros que quieren promocionarse entonces queremos participantes informados queremos estar cerca de ustedes y acompañarnos queremos mejorar nosotros porque reconocemos que hay áreas de mejora en las que podamos estar mucho más cerca de ustedes eso queremos como dirección general de promoción en esta parte de poder mejorar las promociones que tenemos y aprovecho para decirles algo maestros y maestros en media superior hay promociones que será tema de otro seguramente diálogo para que clarifiquemos lo que tiene que ver con las promociones por horas adicionales cambio de categoría e incluso promoción horizontal en media superior ese es un tema que tendríamos que ver como también tenemos pendiente seguramente lo veo las adicionales para conversar con las maestras y los maestros así es muchas gracias maestra licenciada Alfa maestra Adriana algo más que quisieran comentar antes de concluir la sesión pues yo nada más si los invitaría a participar en el proceso para que ustedes maestras y maestros pues mejoren en su vida profesional gracias pues sí que se sigan registrando para estos procesos de promoción es una vía para revalorizarlos es una vía para que puedan alcanzar una mejor condición laboral y para profesionalizarse tenemos una gran responsabilidad frente a los jóvenes a los adolescentes en media superior es un reto igual que en todos los niveles educativos pero la edad que el grupo etario que se atiende en la educación media superior pues también tiene sus características particulares y es un reto y hay que estar lo mejor preparado para poder atenderlo de la mejor manera gracias pues yo agradezco a nuestra directora general de promoción a la licenciada Alfa a la maestra Adriana a licenciado Raúl que ya se fue al maestro Víctor Sastre el tiempo que se dan para explicarnos los procesos de los cuales ustedes son responsables de leer las consultas de las maestras y los maestros me parece que es muy importante que ustedes sepan qué es lo que comentan qué es lo que expresan y pues a ustedes agradecimiento por estar aquí con nosotros nos vemos el próximo jueves la sesión será sobre el balance y la perspectiva del proceso de adhesión de cualquier manera lo anunciaremos en las redes sociales y pues que tengan una excelente tarde no se olviden que pueden consultar nuestras sesiones en vivo nuestros videos tutoriales en nuestro canal de YouTube muchas gracias 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 hasta luego hasta luego hasta luego